Y hubo una noticia que conmocionó a la sociedad venezolana, al gobierno venezolano y yo diría que a toda la región y es el asesinato de un joven líder del PCV, del Partido Socialista Unificado de Venezuela, el partido de Hugo Chávez Este muchacho Robert Serra fue asesinado en su casa junto a su compañera María Herrera, de una manera atroz, con 30 apuñaladas también ella fue asesinada con arma blanca y esto realmente provoca sin duda enorme cantidad de preguntas de cómo es posible, evidentemente aparece como un crimen político y no como un crimen vinculado con algún delito y la pregunta es cómo es posible que una vez más, porque hace poco fue asesinado uno de los guardaespaldas y un amigo íntimo de Hugo Chávez, anteriormente había sido también asesinado el dirigente chavista Eliezer Otaiza es decir, no es el primer caso de un líder que fue asesinado y la pregunta es qué está pasando con esta situación en Venezuela alguna de las respuestas, por lo menos indicios, lo dio el propio presidente Nicolás Maduro cuando en la despedida de Serra dijo, los autores materiales están identificados y los vamos a detener los autores intelectuales están fuera del país hizo referencia a la banda de criminales que dirige Álvaro Uribe, dijo en referencia al expresidente de Colombia pero quien fue también muy explícito en este sentido es el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper también expresidente colombiano, que dijo con respecto a este asesinato es una preocupante señal de infiltración del paramilitarismo colombiano en Venezuela una referencia muy explícita a quien le están responsabilizando, a quien están responsabilizando sobre este asesinato y no es la primera vez que aparece el nombre de Álvaro Uribe en situaciones muy violentas vinculadas con Venezuela pensemos que en los meses anteriores cuando hubo estas manifestaciones esta situación de enormes enfrentamientos entre sectores de derecha y sectores chavistas también se hablaba de fuerzas de Álvaro Uribe que estarían tratando de desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro hay un dato, Telma, que está siendo investigado como indicio hay dos personas que vinculadas a, dos venezolanos que estaban vinculados a los paramilitares colombianos Lóden Gómez Salé y Gabriel Valles que fueron hace poquito, principio de septiembre expulsados por el presidente Santos de Colombia y se dice que Robert Serra estaba investigando cuáles eran los vínculos, los contactos de estas dos personas un dato más para vincular esta posibilidad de donde provino este asesinato Bueno, veremos que pasa la semana que viene y el domingo vamos a estar todos pendientes de lo que pasa en Brasil Mañana Mañana Le olvidamos la incógnita, atención Peter Hanke, escritor austríaco, nacido un 6 de octubre de 1942 es nuestro personaje de hoy, gracias a todos los que se comunicaron felicitaciones y a los que perdieron también Bueno, acá tengo un libro para recomendar Agonística, pensar el mundo políticamente de Chantal Mouf es muy interesante porque la tesis principal es el que el conflicto político es inevitable y no es algo malo que en las sociedades haya conflictos políticos sino que justamente, lejos de ser negativo, ayuda mucho a la democracia Bueno, nos vemos el sábado entonces Nos vemos el sábado en Vision Cinta Internacional como siempre a las 12.30 Hasta entonces ¡Gracias!